Durante este año, las artesanías colombianas llegaron a más de 30 países con exportaciones que alcanzaron el millón de dólares. Las decoraciones para el hogar son las preferidas por los compradores. La cultura colombiana llega a las tiendas de países como Francia, España o Estados Unidos. Las técnicas ancestrales bajo las fibras naturales, que son unas de las más exclusivas que contamos en nuestra región, puedan ser utilizadas para llevar producto de carácter mundial a diferentes mercados del mundo. Técnicas tan importantes como la tejeduría guayú. Más de 2.000 artesanos se han beneficiado de la comercialización en el exterior. En este 2022 esperamos cerrar superando los 1.2 millones de dólares exportados en artesanías de toda Colombia. Digamos que en este año superamos unas cifras muy importantes, las cuales digamos que logran impactar más de 2.000 artesanos de todo el país. Los productos para el hogar hechos de fibras naturales adornan casas en otros países.